Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí de nuevo, tanto para mí como para DinoSec. Una cosa que sí quería agradecer a la organización. Yo me he autodiagnosticado a una cosa que he llamado SPE, que muchos no conoceréis y otros sí lo conocéis y no con estas siglas, que es el síndrome del ponente exigente. Y lo que hace es que tú vas a una conferencia a dar una charla y resulta que estás retocando la presentación, ajustando y mejorando cosas hasta que te toca dar la charla. Si te ponen la charla a la primera, por fin voy a poder disfrutar del resto de la conferencia, con lo cual es de agradecer, por lo menos para mí personalmente. ¿Qué os vengo a contar? Bueno, pues este título, ¿no? Sabéis que me gusta siempre usar así títulos un poco graciosos y jugar con las palabras y este póngame tres, whisky, pacharanianís, ¿no? Vamos a hablar de los licores. Pues básicamente jugando con las letras, ¿no? Pues obviamente con esa fuga que hubo por parte de la organización, pues vamos a hablar de WPA3. A ver si el puntero no me la juega. Vale, WPA3. Entonces, sabéis que se ha ratificado este año la especificación y nos está llegando. Entonces, vamos a ir viendo detalles. Como el tiempo está un poco justo, ahora os haré unas matizaciones para que disfrutéis de la charla, ¿no? Lo he llamado happy hour porque estamos en esa fase, ¿no? Básicamente si cogiéramos lo que sería una noche de copas, ¿no? Pues estamos en las primeras horas, ¿no? Al principio del todo, viendo en qué consiste la especificación, nos van a llegar productos y con eso pues iremos viendo cómo se refleja en las implementaciones ese WPA3. Entonces, es ese análisis el que estamos haciendo. Un poco a modo de recomendación, por eso os lo ponía aquí atrás. Es que hay problema con la parte inalámbrica, yo creo, aquí. Valga la... Me vengo para acá y será más fácil controlarlo. Creo que lo más útil va a ser, por todo lo que os tengo que contar, que no leáis las transparencias, ¿vale? Que un poco os dejéis llevar por todo lo que yo os voy contando porque en las transparencias hay un montón de información, un montón de detalles. Entonces, luego os voy a pasar muchas referencias y con eso vais a poder profundizar, aquellos que queráis saber más de WPA3 y con eso pues ya entramos en materia, ¿vale? Entonces, recordad, estamos en esta fase inicial donde casi ni tenemos productos, ¿no? Luego os diré ventajas de cómo podemos ir probando y esto probablemente dará lugar a otras presentaciones futuras donde ya vayamos profundizando más. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver, como tenéis aquí, en qué estado se encuentra la seguridad de Wi-Fi a día de hoy, que esto lo conocemos prácticamente todos, qué añadidos además se han metido a WPA2 también este año, ¿vale? Como requisitos, y luego WPA3 con cuatro áreas fundamentales, conclusiones y con eso cerramos. Entonces, bueno, la seguridad de Wi-Fi la conocemos todos, ¿no? Tenemos redes abiertas, teníamos las redes web y luego WPA, PA2 y PA3 en dos modalidades, ¿no? Que son pues personal y enterprise, pues para un entorno más casero, digamos, de reducido tamaño o a nivel corporativo, esa es la idea, y sí que ha habido mucha mezcla y confusión en el pasado entre WPA, PA2 y los protocolos de cifrado, ¿no?, de KIP y AES, porque había puntos de acceso que mezclaban todas las tecnologías o hacían mezclas que incluso originalmente no se plantearon, pues bueno, eso tenemos que tener cuidado con ello. La idea era que había un WPA que te permitía migrar a PA2 y ahora pues migraremos a 3, ¿no?, en el futuro. Seguimos en 3 con esa parte personal y empresarial, como es lógico, ¿no? La evolución a lo largo del tiempo, muy rápidamente, pues ha tenido algunos elementos un poco por... Aquí sobre todo me interesa que prestéis atención a la parte de los años, es decir, que veamos desde que ratificamos algo hasta que realmente se hace realidad. Entonces, fijaros como WPA viene del 2003 y PA2 ya era requerido para todos los productos certificados de la Wi-Fi Alliance en 2006 y dónde estamos ahora, ¿no? Vamos a hablar de algunas características como PMF, Protected Management Frames, la protección de las tramas de gestión, que ya en 2012, 2014, empezaba a ser requerido y todavía, pues no es muy común, ¿vale? Y desde el punto de vista de ataques, pues yo destacaría básicamente dos. Es en abril del 2007, cuando ya podíamos romper web en menos de un minuto y probablemente, ¿no?, pues el ataque de crack en WPA2 el año pasado, que también llamó bastante la atención. Entonces, respecto a WPA2, rápidamente, a nivel de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que... Bueno, lo especifico antes de nada. En el mundo Wi-Fi sabéis que hay dos organizaciones principales. Está el IE-Cubo con el 802.11 y lo que son todos los protocolos de comunicaciones y está la Wi-Fi Alliance, ¿vale?, que sale por ahí el logo, que es la que certifica productos para que sean interoperables entre sí y entonces funcionen, ¿no?, de distintos vendedores, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vamos a ver principalmente hoy viene de la Wi-Fi Alliance, ¿vale? WPA es un proceso de certificación para asegurarte que los productos Wi-Fi cumplen unos requisitos de seguridad y además pueden funcionar unos con otros, ¿vale?, para tenerlo en ese contexto. Entonces, la Wi-Fi Alliance ya este año también en WPA2 ha mandado dos mensajes, que es T-Keep fuera, ¿vale?, ahora vamos a ello, y la protección de esas tramas de gestión, pues eso lo tenemos que tener también en WPA2, ¿vale?, ese es el mensaje. Vais a tener un montón de referencias y demás para profundizar. A modo de visión rápida, porque vamos a entrar luego en los detalles técnicos y es importante refrescarlo, recordar que cuando un cliente se va a conectar a una red Wi-Fi, a un punto de acceso, básicamente hace un descubrimiento activo-pasivo, que no vamos a entrar en él, y hace una petición de autentificación-respuesta, petición de asociación-respuesta, y luego ya entra el mecanismo de seguridad en cuestión. Cuando hablamos de WPA2 personal, pues recordar que hay cuatro pasos, hay cuatro mensajitos, ¿no?, donde, en la parte personal, ¿no?, donde de esa clave compartida, pues llegamos a unas claves de sesión para poder empezar a cifrar, a autentificar y proporcionar integridad en el tráfico. Recordar, por ejemplo, que Crack, el año pasado, ¿no?, donde se centraba era en el mensaje este número 3. Esto tenerlo en mente porque luego iremos comparando con qué se va a sustituir esto. Esa es la idea. Entonces, T-Keep, ¿vale?, el protocolo este intermedio, que el nombre lo decía, no era un temporal key integrity protocol, era un protocolo temporal para pasar de web a WPA2 con AES y era temporal, o sea que ya es hora de que nos lo quitemos. Bueno, pues ya han dicho esto, ya no deberíamos tenerlo en los productos, ¿vale?, ya fuera. Desde 2015 se supone que no. Y vamos a profundizar en PMF, en Protected Management Frames, ¿vale? ¿Qué pretende PMF? Sabéis que hay muchos ataques que hacemos en redes Wi-Fi que tienen que ver con hacerme pasar por otra entidad, el punto de acceso a un cliente, suplantación, para mandar, por ejemplo, tramas de autentificación o desasociación y echar a un cliente de la red. Y esto nos permite muchos tipos de ataques, desde denegaciones de servicio hasta el poder hacer luego ataques de suplantación de punto de acceso porque te echo y te conectas a mi punto de acceso, por ejemplo. Bueno, pues el objetivo de este estándar es básicamente tener ese nivel de protección, de integridad y autentificación que haga que algunas de esas tramas de gestión estén también protegidas igual que lo están las tramas de datos. Esto no es propio de WPA3, pero he considerado que era muy importante que nos centráramos en ello porque es requisito imprescindible para todas las tecnologías que vamos a ver luego de WPA3, con lo cual es fundamental tenerlo en cuenta. Básicamente tiene dos modos de funcionamiento que es muy fácil de entender, uno opcional y otro obligatorio. El Capable es con un par de bits que ahora os enseño, dice, oye, yo puedo soportar proteger las tramas de gestión, pero no es obligatorio, o si están los dos bits activos, dice, no, yo lo soporto y además es obligatorio. Es decir, o como cliente utilizas estas capacidades o no te conectas. O al revés, hay una tabla en la especificación, la especificación luego la mencionamos del 8211, va ya por un PDF de 3.500 páginas, entonces, bueno, pues si os gusta leer RFCs y ya lo tenéis superado, pues os pongo como reto que os leáis la especificación de Wi-Fi, porque esto ya es un paso más. Además, en cómo está escrita, que es de difícil lectura, vamos a decirlo así. Bueno, pues hay una serie de tablas donde puede pasar lo contrario a lo que decíamos. Un cliente puede requerir este tipo de protección y no se conecta a un punto de acceso que no cumpla, ¿no?, el proteger las tramas de gestión. Hasta ahí sencillito. Vale. Aquí igual, un poco que tengáis esa visión. No todas las tramas de gestión están protegidas. Es importante tenerlo en cuenta. Están protegidas principalmente las que veis de aquí. Normalmente te dicen las de acción, de autentificación y de asociación, también las de cambiar de canal. Pero, claro, no están protegidas. Hay que aplicar el sentido común. Las tramas que yo intercambio antes de establecer una comunicación segura con el punto de acceso. Porque cuando establezco esa comunicación es cuando intercambio claves y cuando tengo claves puedo empezar a proteger las claves con ellas. Entonces, esta es la típica situación de la gallina y el huevo, ¿no?, de hasta que no llega uno no puedo proteger el otro. ¿Vale? Entonces, recordar que hay muchas tramas que no, que todavía nos dan lugar a poder hacer ciertos ataques. Esa es la desventaja, ¿no?, por decirlo así. Luego, de forma muy general, tenemos dos tipos de tramas, ¿no? Las unicast, las que van dirigidas del cliente al punto de acceso o de un cliente a otro cliente específico. Y las típicas de broadcast y multicast, ¿no? Las que van a todo el mundo. Y el nivel de protección en PMF es diferente. Entonces, en unicast tenemos más protección. No solo tenemos esa autentificación de esta trama que viene de esta dirección MAC. Y tengo ahí un componente criptográfico que me lo asegura. Y la parte de integridad, nadie puede modificar la trama entre medias, ¿no? Sino que también tenemos cifrado. Entonces, nada, esto es fácil de entender. Igual que hasta ahora cifrábamos las tramas de datos, ahora podemos cifrar las de gestión, que están protegidas, con las mismas claves que teníamos. Ya que teníamos las claves, las reaprovechamos. ¿Vale? O sea, hasta ahí, perfecto. Tengo una clave de un cliente, contra el punto de acceso, cifro y fuera. Ahora, no hay problema. ¿Qué pasa con las de multicast y broadcast? Que como los mensajes van a mucha gente, claro, yo no tengo una clave con cada uno de los otros clientes de la red, por ejemplo. Entonces, aquí sí que ha habido que introducir, y esto pues porque os vaya sonando nomenclatura, ¿no? Un nuevo protocolo que se llama el broadcast, aunque también afecta a multicast, de Integrity Protocol, VIP, y una nueva clave, ¿vale?, que se llama IGTK, de Integrity Group Transient Key. Básicamente, el objetivo es tener unas claves que yo reparto a todo el mundo, comunes para todos los clientes, para poderles cifrar ese tráfico a todos y asegurar igual autentificación, integridad y demás. ¿Se entiende? O sea, hasta aquí más o menos es sencillito. Entonces, en ese intercambio de cuatro pasos, lo que añadimos es que en el mensaje 3, veis que aparece aquí la IGTK, que es, aparte de la clave de grupo para tramas de datos que teníamos antes, ahora te doy una clave especial extra para las tramas de gestión. Ya está. La recibes en ese proceso y listo. Esto, si te pones a capturar tráfico, y al final de la ponencia os diré, para los que queráis jugar un poco más con esto, los beneficios del mundo open source, y cómo con HostAPD y con WPA Supplicant podemos empezar ya a jugar con todo esto, pues si lo configuras y capturas tráfico con Wireshark, pues lo veis aquí. Vemos aquí una trama de autentificación donde aparece este VIP 6, este nuevo protocolo para el tráfico de broadcast y de multicast, y vemos aquí esa IGTK que iría en ese campo, esa nueva clave que me proporcionan para ese tráfico. O sea, que hasta ahí, pues, perfecto. Esto también os pongo por aquí referencias, claro, para introducir nuevas capacidades, esto es importante siempre que lo tengáis en mente, ahora lo veremos, ¿no? Hay un campo, en concreto, ahora os lo enseño y ya lo generalizamos para el resto de la charla. Hay un campo que se transmite en las tramas Wi-Fi que hace referencia a RSN, Robust Secure Networks, básicamente la seguridad de redes Wi-Fi, que es donde va toda la información. Y vamos a ir viendo cómo ahí se van introduciendo distintos elementos que llamamos AKM, la Authentication and Key Management, o sea, pensarlo, mecanismos de autentificación y gestión de claves, que van a ser distintos. Entonces, como en PMF introducimos nuevas capacidades, hay un nuevo mecanismo. Lo han estandarizado, le dan un numerito, ¿no? Pues este es el 5 y el 6, además del 1 y 2 que había antes. Y luego vamos a ir viendo cómo en WPA3, porque así lo puedo agilizar luego, se van introduciendo nuevas tecnologías de autentificación con nuevos numeritos. Básicamente, nuevas suites AKM que son nuevos números. La 8 y la 9, la 18, nuevas. Básicamente, con eso lo procesamos rápido. Entonces, ¿dónde acaba esto? Cuando lo vemos desde el punto de vista práctico, fijaros, aquí tenemos un beacon de un punto de acceso que está transmitiendo que él soporta PMF y este, perdón, este no lo soporta. Entonces, fijaros, los dos bits que hablábamos antes están a cero, dice yo no lo soporto, y ya está. Y todo esto está, como os decía, dentro de la trama, en el campo de RSN y los bits van en las capacidades. Y ya está. Cuando tenemos uno que sí lo soporta opcionalmente, pues básicamente en el mismo campo un bit está a uno y el otro a cero, y cuando es obligatorio que lo use, tiene los dos a uno, como decíamos. Esto va a ser muy común en todo lo que vamos a ver a posteriori, en WPA3, porque requieren PMF para todos los nuevos estándares. Perdonad, que me quedo aquí. Y luego, ¿cómo lo usan los clientes y el punto de acceso? Pues básicamente lo mismo. Lo que han hecho es, una vez que han intercambiado las claves en esa conexión inicial, cuando van a mandar una trama de gestión, la protegen. Básicamente esa es la idea. Entonces, lo vemos aquí, no me puedo alejar mucho, con un ejemplo. Veis aquí como tengo una trama de autentificación que normalmente va en claro y como en este caso va protegida como las tramas de datos con CCMP y los datos son elegibles, digamos, porque están cifrados. Y ya está protegida esa trama. Esta es la idea. Análisis inicial de la parte de PMF. Bueno, pues esto no es la panacea. Como decíamos, hay tramas que todavía no están protegidas y por tanto son susceptibles de ser modificadas y me darían lugar a cierto tipo de ataques de cambio de canal o de denegación de servicio. Y luego tengo otras denegaciones de servicio que no tienen que ver con las tramas de gestión, tienen que ver con las tramas de control o puedo hacer jamming en radiofrecuencia y también afecto a la red Wi-Fi. Y luego otras debilidades es, por ejemplo, con VIP. Claro, hasta que yo no renuevo la clave esta de grupo y GTK, cualquier cliente que haya dejado la red pero conocía la clave antes puede suplantar y mandar mensajes todavía aunque ha dejado la red. Eso es una debilidad que tenemos ahí. Bien, hasta ahí con la parte de PMF. Vale, pues saltamos a WPA3. Aquí vamos a seguir un proceso de cuatro secciones porque el anuncio inicial de enero de la Wi-Fi Alliance básicamente era el siguiente. Ellos planteaban vamos a meter un nuevo estándar que es WPA3 y va a tener una serie de ventajas que son estas cuatro. Resulta que vamos a meter protecciones para que los usuarios puedan elegir claves más sencillas lo cual como concepto no me hace ninguna gracia pero bueno, vale. Y eso, ¿cómo? A ver, perdonad. ¿Cómo se le va a dar salida a eso? Con la parte de WPA3 vamos a ver que hay una cosa nueva que se llama SAE. ¿Vale? Simultaneous Authentication of Equals. SAE, quedaros con la idea. ¿Qué hacemos? Introducimos un nuevo mecanismo en las conexiones personales que sustituye el PSK tradicional de WPA2. ¿Vale? Van a meter un nuevo nivel de seguridad para redes más sensibles de 192 bits de seguridad. Ahora os aclaro un poco en qué consiste. Sobre todo es para la parte empresarial. Luego, se quiere proteger o securizar, digamos, el tema de las redes abiertas para que todo el tráfico no vaya sin cifrar y demás. Entonces, ahí lo que han metido es un nuevo estándar que es Enhanced Open, o sea, redes abiertas mejoradas, y se quiere dar cabida a la posibilidad de poder añadir más y más dispositivos a la que viene todo el Internet de las cosas y demás a redes Wi-Fi. Y para eso han creado un estándar que es Easy Connect. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros que ese WPA3 que se anunció inicialmente, la sorpresa nos la llevamos en junio cuando no era un único estándar, sino que hay tres estándares diferentes. ¿Vale? Está el propio WPA, con su parte personal y enterprise, Enhanced Open y Easy Connect. Con lo cual, aquí empieza a surgir una duda que luego plantearé, y es si los vendedores, los fabricantes de dispositivos Wi-Fi van a implementar los tres, uno de ellos, dos de ellos, qué dos, y qué combinaciones van a salir ahí. Porque eso nos va a traer problemas. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí al final? Centrarnos en estas cuatro áreas. ¿Vale? El objetivo de WPA es, bueno, manteniendo la compatibilidad para atrás con WPA2, lógicamente, pues el mejorar, ¿no? Esas capacidades de seguridad haciendo uso de lo que ya conocíamos hasta entonces. No hay novedades. ¿En qué dos entornos, como decíamos, ¿no? Pues en el hogar, protegiendo todos los dispositivos móviles, portátiles tradicionales, todos los dispositivos multimedia que llegan al hogar, todo el internet de las cosas con sensores y demás conectados a redes Wi-Fi, o en la parte empresarial, y ellos mencionan normalmente, pues eso, gobierno, no mencionan a defensa, pero se sobreentiende, la parte financiera o la parte de salud, redes críticas que necesitan un nivel de seguridad superior. Y se habla de 192 bits y ahora os haré ahí el matiz, frente a los típicos 128, ¿no? que tenemos. Entonces, ¿objetivos qué pretenden? Bueno, pues descartarte aquí, utilizar PMF, un poco a modo de resumen, más consistencia criptográfica en todos los mecanismos que pongo en marcha, y la parte personal, pues igual, lidiar, digamos, con el hecho de que los usuarios eligen passwords débiles, contraseñas débiles, y que más o menos les proporcione más seguridad. Cuidado con esto porque no me gusta. O sea, si el mensaje que le mandamos a los usuarios es ahora que metemos SAE puedes poner contraseñas débiles, pues les estamos mal acostumbrando. Entonces, yo creo que habría que hacer las dos cosas, seguir con contraseñas robustas y además mejorar la tecnología en lo que podamos. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, pues ahora mismo es opcional implementar WPA3 y en algún momento se hará obligatorio, ¿no? Les obligarán a los fabricantes de productos Wi-Fi, pero eso será pues dentro de unos años, vamos a decir, ¿no? No sé cuánto, pero lo veremos, ¿no? Veremos cómo queda. Vamos a empezar con SAE. Objetivo, reemplazar la conexión personal a redes Wi-Fi de WPA2PSK con esta nueva tecnología. Vale. Se supone que con esto vamos a evitar el típico craqueo de contraseña en redes personales, ¿no? Sabéis que el típico ataque es yo capturo este intercambio en cuatro pasos, me lo llevo offline y hago un ataque de diccionario, un ataque de fuerza bruta con suficiente capacidad de cálculo, pero intentar craquear la contraseña, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Y potencialmente solucionar crack. Esto no es cierto, ¿vale? Tener cuidado con lo que leáis al respecto porque vais a ver cómo todas estas tecnologías de WPA3 que os voy a contar, al final lo que están haciendo es, digamos, anticiparse a lo que ya teníamos para intercambiar una contraseña compartida que luego dé lugar a este intercambio en cuatro pasos. O sea, el intercambio en cuatro pasos no desaparece. Lo que se añade antes es un mecanismo para que ese intercambio en cuatro pasos esté basado en una contraseña, es lo que llamamos la PMK, ¿vale? Esa clave maestra de referencia que sea suficientemente aleatoria entonces no la puedas adivinar básicamente o por fuerza bruta o nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos con WPA3 personal? Bueno, pues tenemos la parte de SAE, ¿no? De este nuevo mecanismo. Este lo que aporta sobre todo es que la clave esta a la que llegaremos no está basada en la contraseña que usa el usuario con lo cual se rompe un poco ese ataque offline y que básicamente por cómo funciona ahora os doy detalles no vas a poder hacer ataques offline sino online. Tienes que estar interactuando con el punto de acceso para atacarlo y tiene forward secrecy. la idea de si alguien consigue la contraseña hoy no va a poder descifrar el tráfico pasado, ¿vale? Porque, o sea, si alguien consigue la contraseña del usuario hoy no va a tener la oportunidad supuestamente de poder acceder a esa clave que se usó en el pasado para el cifrado y poder acceder a los datos que ya transmití en el pasado. Esa es la idea. ¿Qué pasa con este SAE? Este estándar. Bueno, pues está basado en una cosa, un protocolo de autentificación e intercambio de claves, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Autentificarnos e intercambiar claves que se llama Dragonfly y es ese tipo de autentificación e intercambio de claves basado en una contraseña. Esto lo llamamos un pack. Yo conozco una contraseña al punto de acceso a otra, como veis no cambia con respecto al usuario, tú tienes una contraseña pero por debajo el mecanismo es distinto y a partir de ahí y esto igual, ya agilizo en el resto de módulos, el objetivo recordar es el mismo, es derivar una PMK que pueda usar en el intercambio de cuatro pasos tradicionalmente, pero claro, esta PMK no es deducible en base a una contraseña, se ha generado supuestamente de forma suficientemente aleatoria, ¿vale? Esa es la idea. Otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que algunos de estos mecanismos tienen un modo de transición. Claro, tú no llegas de la noche a la mañana y dices cambio WPA2 por PA3 porque habrá clientes que no lo soportan, habrá escenarios de incompatibilidades. Entonces, han pensado en cómo voy migrando de WPA2 a PA3 y en este caso es interesante, o sea, un punto de acceso WPA3 podrá anunciar, digamos, su red y la tendrá con la misma contraseña en los dos modos. Los clientes que soporten WPA2 más antiguos se conectarán a ella de la forma tradicional y probablemente sin PMF y los clientes que son ya WPA3 usarán el nuevo mecanismo y usarán PMF. Y vamos, digamos, le estoy ofreciendo a cada cliente lo mejor que le puedo dar. Esa es la idea. Esto no me da todo el beneficio que tengo hasta que no quite este modo. ¿Por qué? Porque si alguien me va a atacar, pues va a atacar a los de WPA2 como toda la vida y la contraseña es la misma, con lo cual tengo ese problema. Cuando ya tenga todos los clientes con soporte para WPA3, pues ya podré convertirlo en WPA3 puro, no habrá transición y estaré más protegido. Vale. En este SAE, bueno, aquí también lo introduzco porque vais a ver cómo se repite mucho este, digamos, muchos elementos. En la parte criptográfica lo que estamos usando básicamente es eso, campos finitos o curva elíptica para usar cosas parecidas. Posteriormente son un Diffie-Hellman, el Dragonfly es algo parecido a un Diffie-Hellman, ¿no? Porque, recordad, vamos a derivar una clave conociendo solo una contraseña en lugar de teniendo claves públicas, ¿no? Que sería un Diffie-Hellman más tradicional. Y luego puede haber autentificación mutua o no, ¿vale? En este caso sí que lo hay, básicamente para eso, para intercambiar esa clave. Tampoco tiene mucho más sentido que profundicemos ahí. ¿Cómo vemos el soporte de SAE? Pues recordad, introducíamos este concepto de la AKM, Estas suites y la 8 y la 9 son las que se introducen en este caso, ¿no? Para, digamos, demostrar que tenemos SAE. Y el intercambio, ¿vale? Con este Dragonfly, con este protocolo que decíamos, es en cuatro pasos, en cuatro paquetillos. Hay dos de commit, petición y respuesta, y dos de confirmar, petición y respuesta. Si configuramos una red SAE y capturamos el tráfico, pues en Wireshark lo vemos muy bien. O sea, vemos que aparece en la suite esta 8 o 9. Según la versión de Wireshark, puede ni siquiera identificar bien a quién corresponde. Si el que te dice que es la 8, pero no te dice, oye, que esto es SAE. Luego ya en versiones posteriores, sí, ahora os lo enseño. Y luego, en versiones posteriores, lo que os digo, están los cuatro mensajitos, ¿no? De commit y de confirm, ¿no? Donde veis aquí SAE, Simultaneous authentication of equals, ¿vale? Donde se intercambian una serie de valores para ese protocolo y esa parte criptográfica de intercambiar una clave compartida, ¿vale? Y la confirmación. O sea, como veis, esto ya lo podemos montar, podemos generar tráfico y empezar a ver cómo funciona. El análisis inicial de SAE, para resumirlo mucho, pues aquí todas las dudas están en el Dragonfly este. O sea, ha habido un montón de controversia, ahora os pongo ahí la salsa rosa, donde, claro, alguien ha generado este protocolo y se dice, pero este protocolo realmente de criptográfico se ha analizado en detalle, tiene debilidades, se le encontraron ciertos ataques de side channel, ¿vale? A nivel de tiempos en la parte curva elíptica, donde podías, en base al tiempo, ver cuántos cálculos estaba haciendo el algoritmo y entonces, en base a eso, deducir información de las claves, eso lo han intentado mitigar y te fuerza a hacer una serie de operaciones, aunque sean inútiles, para que la duración de trabajo del algoritmo pues sea similar en la mayoría de ejecuciones, ¿no? Esa es la idea. Otro problema que tiene dentro de estos paques que os decía, Estos mecanismos de identificación e intercambio de clave basados en una contraseña, es que este se llama balanceado, balanceado es que la contraseña en el cliente y en el punto de acceso tiene que ser la misma y no puede ser una representación de la contraseña. ¿Qué quiere esto decir? Que el punto de acceso y el cliente van a tener que guardar la contraseña en claro. Aunque fuera un hash, tienen que tener el mismo hash, sería un ataque pass de hash típico. Esto es una debilidad de esta implementación. La tendrán que guardar bien, porque si no, la accederemos en claro. Y si queréis un poco más de prensa rosa o salsa rosa de toda la controversia con el Dragonfly, gente a favor, el autor lógicamente a favor, otra gente en contra, pues tenéis aquí algunas referencias. Ha traído bastante tela. Vale. Bien hasta ahí. Esto sería WPA3 personal con SAE, para ponernos un poco ahí en contexto, o sea, reemplazando PSK. Luego tenemos la parte de WPA3 empresarial, ¿no? Y hablábamos de este 192 bits. No quiero que os volváis muy locos, ¿vale? Pero básicamente este 192 bits, intentando sustituir a 128, bueno, son más, con lo cual será mejor, ¿no? Lógicamente. Estamos hablando de lo siguiente. Básicamente, hay dos cosas que quieren hacer. Quieren utilizar algoritmos criptográficos con coherencia, es decir, no tiene sentido que cifre con algo súper robusto y luego ponga hashes muy débiles o derive las claves de forma débil, entonces se le ha intentado dar coherencia y como veis aquí, lo que se usa SAE es GCMP256, Hmax con SHA364, la parte de intercambio de claves con curva elíptica o con RSA, pues igual, con 384, si es con RSA, pues el equivalente, 3072 bits. Quedaros con esa idea. El concepto de que tengo 192 bits de seguridad, ¿vale? Viene de que estoy usando 384, básicamente 192 es la mitad, ¿vale? Con la idea de, pues bueno, distintos ataques criptográficos de cumpleaños, etcétera, pues es el nivel de robustez con el que medimos la red ahí, ¿no? Criptográficamente hablando. Recordar que esto es para redes empresariales, ¿vale? En el caso de redes empresariales no hay modo de transición, es decir, yo tengo una red empresarial y si quiero añado 192 bits y que los clientes que lo soporten lo vayan manejando, esto es algo opcional, si quiero no lo añado, o sea, WPA3 no me fuerza a usar 192 bits, pero lo que sí es importante es que si lo configuro como 192, todos los clientes tienen que usar 192 porque si no, no tiene sentido, me van a atacar a los que no lo usan, ¿vale? Por darle coherencia a la red, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del análisis de seguridad de WPA3, Dragonfly es lo que está ahí un poco en entredicho para que formalmente haya una prueba formal de que el protocolo funciona como debe hacerlo, en la parte personal no hay mención en ningún momento de esos 192 bits, no sé, para vosotros, ¿no? paranoicos de la seguridad y dicen, yo me quiero montar en casa con personal 192 bits, pues veremos a ver si lo soportan o no los productos y todavía hay cosas que mencionaré al final que están aquí un poco ausentes, se mencionaron en algunos borradores por ahí intermedios y no se han ratificado al final, ¿vale? Con el tema, por ejemplo, de reducir el número de mecanismos de autentificación con EAP que podemos tener, ¿vale? Vamos a, nos quedan dos estándares, ¿vale? Uno es el de Enhanced Open, redes abiertas mejoradas, es decir, ¿cómo puedo añadir seguridad a todas estas redes, ¿no? A las que estamos acostumbrados que tenemos en cafeterías, bibliotecas, aeropuertos, estaciones, etcétera, ¿vale? Ese es el objetivo. Estas redes no tienen claves que se hayan distribuido entre los clientes, no tienen autentificación, no tienen cifrado, no tienen nada. Bueno, pues el objetivo aquí es usar a través de OWE, ¿vale? Opportunistic Wireless Encryption, básicamente lo que llamamos cifrado no autentificado, es decir, me da igual quién eres, pero yo quiero cifrar la comunicación contigo y esa es un poco la idea, el objetivo de lo que hay detrás. Esto hay un RFC del IETF y ya una especificación de la Wi-Fi Alliance con ello documentado, luego os paso las referencias y básicamente cómo funciona, pues es muy similar como hemos visto a la parte de SAE. O sea, básicamente, ¿yo qué quiero? Yo llego como cliente a una red, es una red abierta, no me dan ninguna contraseña, pero quiero que mi tráfico vaya cifrado. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una PMK o una clave con la que pueda hacer el desafío en cuatro pasos típico, pero ¿de dónde saco esta PMK? Pues ahí es donde entra OWE, ¿vale? Este OWE, este Opportunistic Wireless Encryption, es básicamente sin tener contraseña y sin tener nada, vamos a intercambiar algo las dos partes que permitan que se genere una clave con la que podemos cifrar y eso para cada cliente. Entonces, como veis, el mecanismo es muy similar. Desde el punto de vista de soporte, a este le han dado la suite 18 de AKM, ¿vale? Y entonces, si configuramos una red de este estilo, pues igual lo vemos. Vemos que en los beacons aparece el AKM 18 y dices, ah, vale, pues está configurado como abierta mejorada. Esa es la idea. ¿Vale? Con las capturas lo que quiero que veáis es que realmente se puede configurar y que Wireshark ya se va enterando de ello. Y fijaros cómo en la petición de asociación y la respuesta de la asociación ya están usando 18 y aquí están intercambiando, ¿vale? Toda esa información que hace falta para derivar una clave. ¿Y cómo la derivan? Pues con un Diffie Gelman tradicional, ¿vale? Ahí están intercambiando claves públicas con una serie de parámetros, Cuando hablamos de Diffie Gelman pues aparece el concepto de el conjunto de parámetros o grupo, ¿no? Lo llamamos de trabajo en el que vamos a estar trabajando. Tienen unas claves públicas cliente y punto de acceso, las intercambian con Diffie Gelman consiguen una clave compartida común, la PMK, y a partir de ahí el mismo mecanismo que siempre. ¿Vale? Es la misma idea. Ventaja que tiene esto que sin distribuir clave ni nada podemos cifrar las comunicaciones. ¿Vale? Esa es la idea. De nuevo, necesitamos un modo de transición. ¿Cómo paso de las redes abiertas que tengo hoy en día a las redes abiertas mejoradas? ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, pues lo que, digamos, como lo han montado es de esta forma. es el punto de acceso está anunciando las dos. De hecho, una, la mejorada, la anuncia de forma oculta, lo cual luego lo sacaremos a colación porque no me hace ninguna gracia, y anuncia la abierta. Pero la abierta lleva debajo, ahora os lo enseño, dice, oye, que yo soy abierta, pero tengo vinculada a mí una abierta mejorada, por si tú eres un cliente que maneja Ogueno y te quieres conectar en Hands Open, si te quieres conectar con esta nueva tecnología. Entonces, fijaros que es muy fácil de ver. Aquí tenemos un beacon de una red abierta, sin cifrado ni nada, y él dice, oye, que por la Wifi Alliance yo implemento en Hands Open y fijaros como aquí dice cuál es el SSID de la otra. ¿Vale? Este le he llamado OpenOwe y está WPA3Owe. Y, a la vez, está anunciando beacons sin SSID, fijaros, ¿para qué? Para que en los clientes no aparezcan dos redes, sino aparezca solo una, la de toda la vida, pero en realidad tú te estás conectando a la mejorada posteriormente. Y esta, está usando el tipo 18 que veíamos antes. ¿Vale? Es un poco el funcionamiento por debajo. Análisis inicial de esta parte. Vale, aquí estamos intentando ofrecer la mejor seguridad posible. Fijaros que es una red abierta, no hay autentificación y tal, dice, pues lo único que puedo hacer es cifrar, no puedo autentificar a la gente. Pues bueno, hagamos lo mejor que podamos. No es este, este concepto de Opportunistic es eso, es hagamos lo mejor que esté en nuestra mano para proteger a los clientes Wi-Fi en este caso. Y el problema que sí que tenemos todavía es que, claro, que evita que, no sé, en el hotel universidad, que tenemos ahí enfrente donde estamos los ponentes, que hay una red abierta, llegue alguien y anuncie una red abierta mejorada también. Cuando el cliente se va a conectar, ¿a cuál se conecta? ¿A la del atacante o a la legítima? Ese problema de punto de acceso falso lo seguimos teniendo aquí porque no hay autentificación, no tengo forma de saber cuál es la buena. Con lo cual, eso no lo mitigamos. Tampoco mitigamos ataques de man in the middle, art poisoning y tal entre los clientes de la misma red porque eso lo tengo que mitigar segregando a los clientes, no dejando que hablen entre sí. Y lo que me preocupa a mí mucho, los que me habéis seguido en algunas charlas previas de Wi-Fi con los ataques a clientes con redes ocultas donde los clientes desvelan la red oculta, es que aquí el estándar fuerza a que la nueva red abierta mejorada se configure como red oculta. Entonces, yo todavía en mi ignorancia tenía cierta esperanza de que nos quitáramos las redes ocultas de en medio pero esto está haciendo un uso de esa tecnología que yo quería quitar, con lo cual ahí tenemos un problema. Esto un poco por tener esa visión inicial de cada uno de estos protocolos desde el punto de vista de seguridad. Y ya para terminar tenemos el último que recordáis que es DPP o perdón, es Easy Connect que usa un protocolo que ahora lo veremos que es DPP. Es conectar los puntos de forma fácil. Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí el concepto que te dicen es queremos que cualquiera, cualquier cosa en cualquier lugar se pueda conectar a una red Wi-Fi. Básicamente aquí la Wi-Fi Alliance dice yo lo que quiero es que se use mi tecnología Wi-Fi frente a otras cosas que me están empezando a hacer la competencia como puede ser Bluetooth, Bluetooth LE, etc. Ese es el concepto. Y con eso quieren dar cabida a esa última solución de poder conectar todo de forma fácil sin molestar al usuario con esa idea de tengo que configurar una contraseña tiene que ser robusta y para muchos usuarios eso es un problema. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, el concepto es vamos a intentar facilitar a la gente el que puedan incorporar nuevos dispositivos en una red Wi-Fi. Esa es la idea que hay detrás, básicamente. Entonces, tiene que funcionar lógicamente con WPA2, PA3, es lógico, con los dos, y para ello va a hacer uso de un nuevo protocolo que es el DPP que decía antes, el Device Provisioning Protocol, un protocolo de aprovisionamiento, de unir, digamos, elementos a la red. Esa es la idea. Bien, aquí se complica ya más la cosa, ¿vale? Aquí hay otro estándar, una especificación. Las otras especificaciones eran pequeñas, estas de ciento y pico páginas y se complica más. Entonces, os intento dar las generalidades. Aquí hay dos roles fundamentales. Hay un elemento que se llama el configurador que normalmente va a ser un móvil con una aplicación, podría ser el punto de acceso con un interfaz web o con otro tipo de software tradicional o móvil y hay el enrollee, el que se engancha a la red, ¿vale? El que configura y el que se engancha. El configurator es el gestor, el administrador de la red, el móvil. Quedaros con el concepto del móvil que va a ser lo más común. Y el enrollee son todos los elementos Wi-Fi desde el primer punto de acceso a todos los otros clientes Wi-Fi que se van a enganchar a la red, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la dinámica normal de conexión? Pues la siguiente, o sea, la experiencia de usuario vuestra irá en esta línea. Tú vas a empezar a crear una nueva red Wi-Fi, coges tu móvil con el configurador y vinculas, aprovisionas, ¿no? Conectas lo primero que necesitas, el punto de acceso que da lugar a la red Wi-Fi. Ese es el primer enrollee. Una vez que lo tienes, ¿qué haces? Configuras los clientes que se van a conectar a la red Wi-Fi. Los vas incorporando a esa red con ese punto de acceso que ya había. Y luego ya los clientes y el punto de acceso se saben conectar entre sí. Ese es el concepto, ¿vale? Entonces, ¿dónde entran los distintos protocolos en juego? Bueno, pues el device provisioning protocol, a partir de ahora de PP, Pues entra en juego en esa incorporación del primer punto de acceso con el configurador en conectar a los clientes y ya no entra más porque luego ya los clientes se conectan al punto de acceso como lo hacen tradicionalmente. Porque en ese proceso de aprovisionamiento ya han conseguido las claves que necesitan para hacer uso de los mecanismos de conexión tradicionales de Wi-Fi. Ese es el concepto que hay detrás. Con esa idea de poder añadir dispositivos que pueden ser IoT, ¿vale? Que no tienen interfaz de usuario, que no tienen teclado, que no tienen nada, uno de los elementos, ahora os comento algún otro, pero principales que se están manejando es los códigos QR. Es decir, que yo voy a incorporar a la red Wi-Fi una cámara que no tiene nada más que un código QR que yo escaneo y ese código QR básicamente lo que tiene fundamentalmente es una clave pública de esa cámara que podemos ya trasladar a los mecanismos de criptográficos para derivar claves y demás. ¿Vale? En un código QR os lo pongo aquí como ejemplo pues más o menos hay en qué canales va a estar ese dispositivo escuchando, puedo o no poner la MAC y la clave. Básicamente la clave pública que ahora veremos cómo se usa. ¿Bien? Vale, pues a partir de ahí entra en juego el DPP. Si hablábamos antes de los RFCs pues esto lo mismo, echarle ahí paciencia para leeros el documentillo este. escenarios, por ejemplo, de uso que es interesante. O sea, fijaros que aquí se mezclan muchas cosas. O sea, es muy flexible este protocolo, te deja añadir cosas muy variopintas. Un par de ejemplos que os ponía aquí es imaginar que tenéis un móvil que escanea el código de la cámara que es un dispositivo IoT y la incorpora a la red wifi. Esto es un ejemplo, pero no solo. Imaginar que vais a un hotel y ahora lo que queréis incorporar a la red wifi del hotel es vuestro móvil y la tele del hotel es la que os muestra el código QR para incorporar el móvil a la red wifi del hotel. ¿Veis que aquí se han intercambiado los roles? El móvil la pasa a ser el cliente, el QR te lo da el otro, pero en realidad es para incorporarte a ti. Todo esto está contemplado. Estos escenarios de uso diferentes. Y ahora, resumiéndolo mucho, tenemos cuatro pasos para este protocolo en tres pases fundamentalmente. Hay una que llamamos de bootstrapping. Bootstrapping es cómo sé que tú eres el dispositivo que dices ser y te incorporo a la red, cómo te registro inicialmente. Otro que es de, lógicamente, autentificación y aprovisionamiento y configuración, cómo te autentifico, establezco un canal seguro contigo y te intercambio las claves que vas a necesitar luego para conectarte a la red. Esa es la idea. Y luego ya está la conexión a la red. Una vez que ya tengo esas claves, con la parte de conexión a la red, ya te conectas. Recordad, en conexión a la red no entra DPP, en estos de aquí entra DPP fundamentalmente en la idea. Bueno, de cara a esta parte, ¿vale? Igual, aquí hay un nuevo protocolo que en base a, digamos, el código QR con clave pública, Diffy-Hellman, o una contraseña, o sea, fijaros dispositivos que no puedan tener un código QR asociado. Pues con una contraseña puedo también incorporar el dispositivo. ¿Esto os recuerda algo? ¿Esto de que puede incorporar a alguien con solo una contraseña? ¿Lo hemos mencionado antes? ¿VPS y con qué? Vamos, esto reemplazaría VPS efectivamente al Wi-Fi Protected Setup, pero ¿lo hemos mencionado antes en WPA3? ¿O estáis muy dormidos y os he contado demasiadas cosas? ¿Alguien recuerda? ¿A qué se parece esto de voy a incorporarte a ti solo con una contraseña? A la parte de WPA3 SAE con el Dragonfly, pero aquí el protocolo es distinto, ¿vale? Aquí se llama Pequex, ¿vale? Pero para mí es como el Dragonfly, o sea, lo que quieren hacer es lo mismo, pero con otro protocolo, curioso, ¿vale? Lo dejo ahí como curioso. Vale, la parte de cómo te incorporo, rápidamente hemos dicho código QR, contraseña o, pero esto no lo han certificado los productos, podría ser por NFC, por Bluetooth LE, ¿vale? Hay distintas opciones y ya está, y con eso te he incorporado. En la parte de autentificación y aprovisionamiento, aquí voy a ir un poco más rápido por enseñaros alguna cosa más interesante, ¿vale? Básicamente lo que ocurre es lo que ya conocíamos, hay una serie de claves con un Diffy Hellman para poder compartir esa información, ¿vale? Me lo salto porque, bueno, está ahí el protocolo GAS, ¿no? Bueno, pues, han elegido ese nombre y básicamente intercambian un conector que es la clave pública firmada por el móvil, por el configurador. O sea, el móvil hace de tercero para decir, tú eres un cliente que puede ir a la red, tú eres un punto de acceso a la red, e intercambia información criptográfica entre ellos, ¿vale? Esa es la idea. Y luego, en la fase de conexión a la red, como ya los dos elementos tienen las claves correspondientes, se pueden conectar, ¿vale? Tampoco quiero entrar mucho, tenéis en la especificación en los gráficos de estas, aquí están resumidas las cuatro fases, o sea, es más o menos sencillito, como veis, en cuanto a que el número de mensajes es poco para ser cuatro fases. Y lo que decíamos antes, ¿cómo está el soporte de DPP? Pues, con la suite número dos, que si capturamos tráfico, pues, lo veis aquí, la suite esta número dos con este código, pues esto es una red que soporta DPP para que llegues con un código QR y lo incorpores, ¿no? En criptografía no hay nada nuevo, es decir, Diffy Hellman, Conaes, bueno, autentificación, perdón, cifrado autentificado, ¿no?, que ya usamos hoy en día. Y desde el punto de vista de seguridad, planteamientos. A mí lo de los códigos QR me preocupa mucho, porque te dicen, puede ser digital o impreso. Si es impreso, ¿qué problemas le vemos? Cualquiera lo puede suplantar, el típico ataque de pegatina, ¿no?, de pongo otro código QR encima. Si es impreso para la cámara, ¿qué quiere decir? Que la cámara no va a poder renovar su clave, porque ya lo tiene ahí impreso. Entonces, ¿cómo lo renuevas? ¿Van los fabricantes a reutilizar claves entre dispositivos o no? ¿Van a generar aleatorias con su QR y tal? Esto está por ver todo, ¿vale? Veremos a ver qué ocurre. Y luego, puede usarse o no autentificación mutua. Entonces, aquí veremos también cómo queda. Entonces, para no irme mucho en tiempo, que ya estamos al final ahí con las conclusiones, sí quería intentar haceros una, o sea, poneros aquí una demo rápida para que veáis esto en funcionamiento, porque yo creo que es mucho más interesante que lo veamos. Entonces, tengo por aquí, un segundito, ¿vale? Un Wireshark, o sea, una Kali, ¿vale? Y simplemente, dejadme que conecte esta otra tarjeta para que una haga de cliente y otra haga de punto de acceso. O sea, tengo dos tarjetas en la Kali, una es el punto de acceso y otra es el cliente, da igual si fueran dos Kalis, ¿no?, dos equipos. Dejarme simplemente que cambie esto, que verifique que esto, están aquí las dos tarjetas, que en principio sí, y lo que os tenía aquí, tengo, digamos, configuraciones, veis que tenía ahí capturas de todo, pues como veis aquí, de todos esos modelos, ¿no? de WPA3 con SAE, la parte de OWE, la parte de DPP, todos estos elementos. Entonces, uno que me parecía interesante enseñaros era, por ejemplo, el de SAE, ¿no?, porque va a ser bastante común que empiece a reemplazar a PSK. Entonces, fijaros, lo que vamos a usar aquí, y ahora os doy las referencias, dejadme que vaya para acá, es un punto de acceso con host APD, ¿vale?, que lo levantamos aquí y si todo va bien, pues aquí lo tenemos. Este es un punto de acceso WPA3 con SAE, probablemente es el primero que veis en vuestra vida, o sea, que eso que me llevo, ¿vale?, y este es un cliente que soporta WPA3 con SAE para conectarse a ese punto de acceso, que si todo va bien, pues este señor se va a conectar a este, ¿vale?, ¿veis?, dice que está intentando autentificar, intentando, y veis, ahí ya lo ha logrado, sí, ya tiene la conexión y está conectado. Dice, ya Raúl, ¿y cómo sé que es por SAE? Vale, pues lo que hacemos es vamos a ver el cliente y que me diga cómo se ha conectado. Y veis cómo aquí me dice gestión de clave con SAE, me dice que PMF es requerido, porque está en el estándar que es requerido, que está usando VIP en esa parte de PMF para protegerlo, ¿no?, y bueno, los grupos de curva elíptica y tal de SAE, pues el 19, ¿veis?, y ya están ahí conectados. ¿Cuál es la belleza de esto? La belleza de esto que ahora entraremos es que gracias al código abierto con host APD y con WPA Supplicant podemos empezar a hacer pruebas de esto y jugar antes de que llegue la hora de la verdad, ¿no?, y ahora veremos cuál es. ¿Bien hasta ahí? Vale, conclusiones. Muy rápido y con esto acabamos. Fijaros que lo que he repetido, aunque he ido rápido, hemos cubierto muchas cosas, tanto en WPA3 personal como en Enhanced Open como en Easy Connect repetimos mucho el mismo proceso, o sea, objetivo, tener un mecanismo, ya sea SAE, ya sea OWE, ¿vale?, ya sea el PKX o los códigos QR, para hacer un Diffy Hellman o algo que se parece a un Diffy Hellman como el Dragonfly, autentificar al otro lado y compartir una clave que me dé lugar a usar los mecanismos de cifrado que tenía hasta ahora. O sea, que es bastante homogéneo o parecido, siempre con eso, con campos finitos o con curva elíptica y con PMF en todos los sitios. ¿Cuál es el elemento fundamental aquí? Como lo han dividido en tres estándares en lugar de ser solo uno, ¿van los vendedores a implementar los tres? Pues lo veremos. Esto está por ver. Como os decía antes, me sigue preocupando el tema de poder tener redes ocultas y que los clientes desvelen su lista de redes conocidas y por tanto podemos hacer ataques de suplantación de punto de acceso. Eso, con la parte de transición que hemos visto, lo estamos volviendo a obligar. Yo, de hecho, me había currado en su día, cogerme, esto sin coña, el documento de las 3.500 páginas de la especificación y todos los puntos donde hay que quitar redes ocultas. Me parece que lo he hecho en balde porque cuando habrán metido lo otro, pues vamos a tener que seguir usándolo. ¿Vale? Y WPA3 está ya aquí, como veis, ya para quedarse o a lo mejor no. A lo mejor no porque si te vas a la Wi-Fi Alliance, esto lo he mirado esta mañana para ver si había cambiado con respecto a la transparencia, y buscas por qué productos tienen soporte para WPA3, pues por ejemplo, para, bueno, es que aquí no lo veo, sí, aquí lo veis. Para WPA2, fijaros que solo hay 36.000 productos, para WPA3 hay 5. ¿Vale? Y esos 5 no son reales porque esos 5 estaban antes de la especificación de junio, estaban ya por abril. Pero el código abierto sí que nos deja jugar con esto. O sea, es espectacular. ¿Vale? Entonces, otra cosa que os quería comentar es, Mati Banjoeff, el de Crack, hizo un poco por esta línea, mandó este tuit diciendo, si vas a montar WPA3 y tal y quieres que mire tu implementación gratuitamente, pues, dímelo, dame un adaptador WPA3, de estos 5 que hay, porque no parece que haya más, y lo probamos. Y yo mandé otro tuit diciendo, pues yo voy a hablar de esto en Navaja, un poco como los Hernández y Fernández, ¿no? Pues yo todavía diría más, ¿no? Voy a hablar de esto en Navaja y si quieres pagar para que audite la red Wi-Fi, pues también lo podemos hacer, ¿no? No se tiene que hacer gratis, se puede hacer pagando también. Como sabéis, me gusta acabar con el refranero español siempre, entonces, bueno, lo he traído hoy por aquí y un poco, el refrán que ha venido un poco al pelo de la que se avecina, ¿no? Pues es este, es un poco, te vendrán pesares sin que los buscares, básicamente, porque es la que se nos viene encima con todo este nuevo WPA3, vamos a auditarlo y ver realmente las implementaciones como son. Es un tema que Wi-Fi siempre me gustó mucho, entonces, sabéis que en Routed hay un curso que imparto que tiene que ver con temas de redes Wi-Fi y tal, lo que estoy planificando para la edición sin hacer mucha propaganda de marzo de 2019, veremos WPA3 en detalle porque es interesante y ya, para los que estéis interesados y queráis profundizar, pues os dejo solo unas poquitas referencias que son necesarias para ver cómo funciona todo esto, ¿vale? Tenéis lectura ya para rato, ¿no? cuando os ha dicho antes Rubén disfrutar, disfrutar, no sabíais la que se os venía encima, entonces, pues nada, disfrutar. Y lo que sí os dejo aquí de referencia es que veáis que tanto en Hostapd como en WPA Supplicant ya tenemos todo lo que hemos hablado, tanto SAE como OWE como DPP tenemos los diferentes modos en los dos para que funcionen y podamos ir haciendo pruebas. Y con esto, pues muchísimas gracias y un placer. Gracias. Nos da tiempo a una pregunta. ¿Alguien se atreve? Pero solo la puede hacer quien se haya leído las referencias que ha puesto Raúl. No, ¿verdad? Sí, no, pero... Venga, una preguntita. Venga. Preguntas. ¿Las manitas? Sí, por ahí. ¿Dónde? A ver si te oigo, si no... Altura media, bien. Que no he almorzado todavía. Bueno. ¿Hola? Sí. La pregunta es, decías que los dispositivos en principio no se iban a ver entre ellos cuando se conectan a una red WPA3. Perdona, ¿puedo repetir? Sí, pero dispositivos al conectarse a una red WPA3 no van a poder hablar entre ellos directamente sino a través únicamente del punto de acceso, por así decir. No, no neces... A ver, lo que ocurre... Ahí no hay diferencia en WPA3 entre 2 y 3. A día de hoy se pueden configurar los puntos de acceso en un modo que se llama aislado, ¿no? Isolated, que es básicamente, tú dices, los puntos de acceso, o sea, los clientes se conectan al punto de acceso y del punto de acceso salen hacia la red, ¿no? Hacia internet normalmente y no pueden hablar entre sí. Y eso se puede hacer tanto para WPA2 como para 3. Ahí no hay diferencia en cómo hablan entre sí. Lo que decía en una de las transparencias era, tened en cuenta que aunque usemos por ejemplo en la parte de Enhanced Open de redes abiertas mejoradas, aunque ahora el tráfico vaya cifrado, nada evita que los clientes se ataquen entre sí. Entonces, si no quisiera que ocurriera eso tengo que usar abierto mejorado y poner esta capa de aislamiento entre los clientes, complementarlo con eso. Un fuerte aplauso para el gran Raúl Siles. Gracias.